Hola, mi nombre es Derek Salguero, estudié la licenciatura en Entrepreneurship y actualmente estudié una maestría en finanzas. Cuando estuve en la licenciatura, tuve la oportunidad de hacer múltiples internships y prácticas en diferentes instituciones y esto me ayudó a poder hacer el mix entre las habilidades prácticas y las teóricas. Dicho valor me hizo trascender como un profesional, ya que me hizo distinguirme de los demás y así poder hacer un CV que fuera mucho más robusto ya que tenía todo el background de una universidad que me enseñó los conocimientos teóricos y la habilidad de poder transmitir los aprendizajes que había tenido ya en el mercado laboral. Creo que el haber hecho internships fue lo que más me ha agregado valor hoy en día porque me permite ser un profesional muchísimo más integral y con ello les hago la invitación a que a lo largo de su carrera intenten tener internships y prácticas para poderse distinguir muchísimo más allá.